A gusto con la vida es saber cuidarse. Es que no hay manera. Yo creo que la báscula se brille de mí. Mira, yo he visto hacer de todo, pero si quieres perder peso, no hagas tonterías. Optifaz sustituye una de tus comidas para que consigas recuperar tu peso ideal sin arriesgar tu salud, porque te aporta todos los nutrientes esenciales. Antes de empezar una dieta, deberías consultarlo con tu especialista. Optifaz, tenés ley. A gusto con la vida.